Música Música Hola que tal amigos como están mi nombre es David Caro y hoy vamos a hacer el tutorial de Padre Bienvenido al Ministerio Una Voz Si no has escuchado la canción puedes ir al final del video vas a encontrar el canal del Ministerio y también lo puedes escuchar en las plataformas de Youtube, en las plataformas de iTunes, de Spotify Si no al final, también en la parte del link del video vas a encontrarlo en la biografía Esta canción tuve el privilegio de componerla y para mi es muy especial Quiero iniciar con la estrofa, las notas de la estrofa son La menor Dos compases Y Sol Siempre vas a estar jugando con esto en la primera parte Si, solamente hacemos redondas Orquestalmente estamos haciendo ese matiz De hecho, iniciando, iniciando lo dejas los dos compases solo con el La en un pedal Cuando se repite, utilizo el Pad Muting que una vez lo explicaba y ya lo hacemos en corcheas Mira como cambia el sonido Acuerden, Pad Muting es poner las manos sobre las notas y tocar Ahí si lo hacemos en corcheas Ahora esto tiene un puente, las notas del puente Las voy a hacer primero y después digo la regla que estoy haciendo Son Fa Que puedes hacer traste 8 Cuerda de La O el Fa traste 1 Cuerda de Mi Después tenemos El Mi Que sería traste 7 Cuerda de La Pasamos al La Sería traste 5 Cuerda de Mi Y Y Vamos al Sol Que sería traste 3 Cuerda de Mi Y Y Y Y Y ¡No! Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Ahora las notas de nuestro coro son Do, dos compases, esto sería traste 3, cuerda de La, pasamos por un Si, a La menor, o sea traste 2, cuerda de La, pasamos al La que es traste 5, cuerda de Mi, y aquí también hacemos nota de paso pasando por el Sol, traste 3, cuerda de Mi, al Fa, que es traste 1, cuerda de Mi, pasamos al Re, que es traste 5, cuerda de La, pero también puedes pasar por este Mi, o por este Mi al aire, y del Re pasamos al Si bemol, que es traste 1, cuerda de La, y terminamos con Sol, que es traste 3, cuerda de Mi. Ahora siempre estamos pasando, o, Si bemol pues es este, o este que les dije, Sol. En la primera parte, como está subiendo el tema, yo lo que hago es una jalada, que es muy importante, del traste 3, al traste 15, la cuerda de La que es el mismo Do, entonces Tum, 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 y bajo de una, Si, La, esto sería Do, traste 15, cuerda de La, Si, traste 14, cuerda de La, traste 12, cuerda de La, este La, y después hacemos La, Sol, Fa, que sería traste 12, cuerda de La, traste 10, cuerda de Sol, y Fa, traste 8. Y lo mismo, Fa, Mi, traste 7, cuerda de La, Mi, traste 7, cuerda de La, y tenemos Re, traste 5, cuerda de La, Si bemol, y el Sol. Ahora, cuando estamos haciéndolo del Pad Muting, quiero hablar un poquito de eso, tengo un arreglito, en ese arreglito, yo lo mando aquí abajo, cuando estamos en el Sol, terminando el compás del Sol, me bajo hasta acá yaco, ese es el arreglo más fuerte que tiene el tema, las notas son Re, Mi, Sol, Do, Sol, 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 La, La. Los repito. Entonces, Do, perdón, Re, sería Re, traste 10, cuerda de Mi, Mi, traste 12, cuerda de Mi, Sol, traste 10, cuerda de La, Do, traste 10, cuerda de Re, Sol, dos veces, y el La, una vez. Tu, Bi, Tu, 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 Tu. Vamos a montar para que lo puedan ver. Ahora viene nuestro solo de guitarra, que las notas son La, traste 5, cuerda de Mi, tenemos Mi al aire, tenemos Fa, traste 1, cuerda de Mi y Sol. Se repite dos veces y yo hago un efecto que será la octava, que es traste 10, cuerda de La, y seguimos. Todos en corcheas. Para terminar, otra vez el coro, el coro un poco más arriba, si tienes un bajo cinco hortas puedes hacerlo acá, o puedes mantenerte aquí, siempre haciendo las acentuaciones y ir pegado al bombo. Bueno amigos, muchas gracias por tomarse el tiempo de mirarme y escucharme. Nos vemos en una próxima. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!